Ave María Ave María donde hay de mirar entre puerta y puerta miseria real en medio del pecho Señor Bambarreal Ave María, la misa dominical No sirve de limosna, destruye la ciudad La noche entera dentro de una capital La urbe americana que huele mal Ave María, los autos vienen y van Los hombres de corbata, puterio legal Una moneda vulnera tu libertad No te compra una vida, la roba más Ay, dentro del tiempo Ay, tus ojos van Dime, ¿y en cuánto tiempo? ¿Dónde hay de mirar? Entre puerta y puerta Miseria real En medio del pecho Se forma un barrial Miseria real Miseria real Miseria real Gracias por ver el video.